Y luego la invasión del dinero o del gran capital y nos hizo sobrevivir, está a punto de morir precisamente por esos que están allá arriba. Si ustedes piensan que ellos se van a conformar con vernos pobres, sin escuela, sin medicinas, no están equivocados. Ellos quieren que desaparezcamos completamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos quieren que desaparezcamos completamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.